El hormiguero se carga de un plumazo a Sálvame con estas invitadas, Paz Padilla y Sonsole Sonega. Pablo Motos comienza al frente del programa Más Visto Antena 3 el próximo día 5 de septiembre. Arranca una nueva etapa para el programa donde no solo contará con colaboradores nuevos, además de trancas y barrancas, sino que tendrá como invitadas de excepción a Paz Padilla y Sonsole Sonega. Pablo Motos da un aguantar sin manos al universo Sálvame. Tanto Paz como Sonsoles fueron despedidas de Mediaset según el entorno más cercano de las protagonistas y en el caso de la humorista de la cadena de Fuencarral tendría que volver a readmitirla ya que la justicia le daba la razón al considerar que había sido un despido improcedente tal y como se ocurrió con Antonio David Flores. Contará Paz Padilla y Sonsole Sonega qué es lo que realmente sucedió para que desaparecieran de la parrilla televisiva de Telecinco de manera fulminante.